El cuerpo de un hombre fue arrastrado por las olas ayer en Playa Delfines de Cancún apareció este lunes semi enterrado en la arena por lo que peritos de la Fiscalía General de Quintana Roo acudieron para realizar el levantamiento y posterior necropsia de ley a fin de conocer las causas del deceso pues a simple vista no pareciera tener huellas de violencia de acuerdo con datos de la Fiscalía el jefe de seguridad del Club Med indicó que cuando su personal se encontraba en el área de playas reportaron haber visto una mano semi enterrada y dieron parte a las autoridades más tarde se supo que el infortunado hombre había ido a convivir con sus amistades el domingo a Playa Delfines donde fue visto por última vez ya que una ola lo arrastró y se lo tragó el mar y a pesar de sus esfuerzos no lo encontraron hasta hoy la Fiscalía General de Quintana Roo que el área de la Fiscalía